El periodista Leandro Pabletti Buenos días, gracias por la invitación A ver cómo te resulta esta experiencia tertuliana Seguramente muy agradable Bueno, como se imaginarán, el tema es uno Que a su vez tiene varios capítulos, varios encares posibles Las elecciones y sus ecos Empecemos por los resultados Empecemos por, bueno, no sé, los números globales Que viene dejando el procesamiento del escrutinio primario Ya estamos con el 99,6% escrutado En realidad está casi terminado este trabajo El Frente Amplio obtiene 47,8% El Partido Nacional 30,9% El Partido Colorado 12,9% El Partido Independiente 3,1% Unidad Popular 1,1% El PERI 0,8% Y el PT 0,1% Por otro lado, se sabe Ya es un hecho que el Frente Amplio tendrá Mayoría parlamentaria Sobre todo, la que está confirmada Es la de la Cámara de Representantes Tendrá 50 diputados ¿Quién empieza? Primero saludar quiero a Leandro, somos colegas de hace mucho tiempo Compartimos varios viajes al exterior, inclusive además de cobertura Recuerdo uno al Círculo de Montevideo a Brasilia Que fue muy lindo y muy accidentado Podemos empezar Decía con Gabriel Sí, dale, empieza tú Yo primero Quiero decir dos cosas Creo que en la tertulia del miércoles anterior hablábamos de eso Yo creo que se confirmó lo que veníamos diciendo aquí Que dijimos con María Que había un envión final en todo el país Ya que estás, vamos a las grabaciones Porque supongo que muchos oyentes Muchos oyentes quieren escuchar Los pronósticos que ustedes hicieron hace una semana Gabriel Mazarovich decía lo siguiente Yo creo que el Frente Amplio va a votar bastante mejor que lo que las encuestas dicen Que va a superar el 45% Y que va a rimar cerquita, hacia arriba de eso Y por lo tanto, no sé hasta dónde va la corrida Pero yo, de lo que sí me animo a decir con claridad Que creo que el Frente Amplio vota arriba del 45% sin ninguna duda Pero si es así, no necesariamente obtiene mayoría parlamentaria No, yo lo que creo Yo creo que hay posibilidades de que obtenga mayoría parlamentaria Lo que no sé es hasta dónde da esa corrida No tengo elementos No le fue nada mal a Gabriel entonces con su vaticinio Yo lo dije por una razón muy sencilla Lo hablábamos con Connie incluso fuera de micrófonos Yo recorrí todo el país, me faltó ir a Artigan Hice yo en los que hablé yo 77 actos Y además fui a muchos más 17 fines de semana seguidos de barriada en Montevideo En los lugares donde los encuestadores no van Y se veía en todo el país Yo nunca vi un acto como el del Frente Amplio en Melo Nunca vi un acto como el del Frente Amplio en Paisandú Nunca vi las corridas que había en los barrios más abajo de Montevideo De las encuestadoras vamos a hablar después Pero era clarísimo Cerro Largo y Paisandú Dos de los catorce departamentos Es una novedad total Paisandú se veía con mucha fuerza Pero yo vi el acto Además casualmente hicieron el mismo día el acto Y era inmensamente más grande el acto del Frente Amplio Yo sé que las elecciones Llevo ya nueve elecciones arriba No se deciden solo por los actos Lo tengo clarísimo Pero era muy claro Caminando por los barrios la situación Entonces yo creo que hay Primero yo termino esta intervención diciendo Que no era antojadizo lo que decíamos Que no era manija Que era una percepción real de estar con la gente Y de hablar con la gente Y creo que es una extraordinaria votación del Frente Amplio No solo por el porcentaje Que prácticamente no perdió votos Lo que a mi gusto implica crecer Porque hay votos que si se corrieron Mucho menos de lo que vaticinaban Pero hacia el PI Hacia asamblea popular alguno Hacia el voto en blanco alguno Aunque todo es mucho más reducido De lo que había Por lo tanto mantener la cantidad de votos Implica que creció Que tuvo nuevos votantes Y además tiene 14 departamentos ganados Algunas votaciones que se perdieron Tacuarembó está el 40% del FAS Que es una votación histórica en Tacuarembó Para el Frente Amplio Pese a haber perdido Claro, pese a haber perdido Pero no hay que desconocer La votación impresionante en ese departamento Porque era una cosa No solo lo que perdieron Y creo además que hubo muy buenas votaciones Mucho más arriba de lo que se esperaba Yo esperaba eso Pero digo, de lo que se esperaba Por los vaticinios En Montevideo y Canelones Que resultaron decisivas Sí, recordemos los números En Montevideo el Frente Amplio Tiene 53,5% En Canelones 51% Está bien Pero arriba del 50% Cuando todos estaban diciendo Que ahí vamos a tener un desastre Y yo creo que Que bueno Después en la segunda intervención Intentaremos tirar Algunas de las explicaciones Que a mí me parece Pero lo primero es eso Vamos a los archivos de nuevo Lo que la semana pasada Pronosticaba Conrado Gius Tomen nota Partido Nacional 34% Partido Colorado 18% Partidos tradicionales Entonces 52% Partido Independiente 3% largo Por lo tanto Coalición de gobierno De acuerdo nacional 55% Frente Amplio 42% Total de los partidos Conocidos Y en el Parlamento Ahora 97% Asamblea Popular 1 En Blanco y Anulados 2 ¿Y a partir de ese resultado? De ese resultado En el mes de noviembre Si siguen ayudándonos Luis Lacalle gana 54 a 46 Ahora escuchamos a Coni Hoy mismo Hoy martes Yo hice una reformulación De esto Trabajando a dos decimales Y preso De un extraordinario Entusiasmo Que me provocaron Alguna información Que me llegó el domingo Perdón Que me llegó el domingo No Que después el domingo Corrió de la misma manera Y el sábado de tarde Corregí al alza Mi pronóstico Y se ve No En el caso Lo que hice fue Sacarle 0.75 más al frente Porque Yo les cuento Yo el modelo La realidad estuvo lejos De estos números No No El partido nacional En vez de Digamos De los 34 Sacó 31 El frente Fue el que me Despatarró Lo mío El del partido independiente Estuve a 0.2 Acerté Digamos El Lo que No Le re Por supuesto Le re en todo Le re en todo Pero sobre un modelo Sobre un modelo Sobre un modelo Que tenía una combinación Yo La verdad Es que lo que hice fue Usar entre otras cosas Encuestas Combinadas con resultados anteriores Algún pálpito Yo lo expliqué En algún reportaje Que me hicieron Algún pálpito Y alguna inclinación personal Resumidas cuentas Le re como a las peras No obstante No obstante La La Digamos El El espíritu Fue lo que se me Cayó Al piso En el En el domingo Cuando vi La caótica situación De la presentación De los resultados Por parte de las encuestadoras Y lo que fue Para mí Dramático De la noche del domingo Que no dormí Y estuve prendido A los resultados De la corte Que fue La suba Del frente Desde un primer número De 46 O araneando 46 Hasta llegar Prácticamente igual A la votación De Mujica Ahí no hay ninguna duda Que Digamos Mi modelo Que lo que usaba Era Montevideo Y Canelones Y donde yo les puse Un coeficiente más duro De caída En vez Recuerden Mujica había sacado 58 Y en Canelones Había sacado 54 Bajaron A 54 En Montevideo 53 y algo Y a 51 Yo les había pegado El doble De caída Porque entendía Que iba a ser así No tengo Otra explicación Más que Bueno En función de eso A partir del modelo Partido Y como no creía Que el Partido Nacional Pudiera sacar Todo lo que perdía El frente Se lo atribuí A que el Partido Colorado Subiera un punto Cosa que no ocurrió Vamos ahora A lo que En la tertulia De la semana pasada Decía María Simón Yo creo que el orden Es el que se dijo Que puede haber balotaje Si Es Te diría Más probable que lo haya Que que no lo haya Y no No me preocupa Me parece que Después ganaré el Frente Amplio Bueno Fue bastante cauta No se tiró a dar Demasiado detalle María No me arriesgué mucho Es fácil acertar En esas condiciones Pero le acerté en todo Le acerté en todo No está agrandada Por eso Pero no estoy agrandada Creo que justamente Una de las cosas Que no hay que hacer Desagrandarse Una de mis reflexiones Era Y no es falta De entusiasmo Sino justamente Creo que la democracia Le dio un baño De humildad A todo el mundo Porque Los que Promovían la reforma Constitucional Creían que iban a ganar Y estaban convencidos Los que estábamos En contra La verdad es que Creíamos que el margen Iba a ser mayor Yo por ejemplo Estoy preocupada Por la cantidad De gente que votó Algo que me parece Que realmente No contribuye en absoluto A la mejora De la seguridad Parece claro En ese sentido Que hubo votos Frenteamplistas Para el sí Sin duda Los hubo No sé el porcentaje Pero los testimonios De gente que estuvo En los circuitos Delegados Integrantes de las mesas Son Por lo menos Un nuevo candidato Y su gran campaña Y subió Apenas No sé si llega A tres puntos Con respecto A la votación De la calle Herrera De la calle En las elecciones pasadas Que fue bastante mala El partido colorado Bueno Ni que decir Prácticamente Uno diría Que el vallismo Ya no está En el partido colorado Que es una especie De riverismo Postmoderno Y que los partidos Chicos Crecieron Sí Pero ojo El voto en blanco Y anulado Es mayor Que ninguno De ellos Así que este balance Que no es pesimista Yo creo que es de humildad Y sobre todo Que las encuestadoras Se den una zambullida En la piscina De humildad Porque evidentemente Y de eso en todo caso Hablamos después Como decía Gabriel Le herran Pero además Lo sospechoso Es que le herran Todas juntas Porque de hacer las cosas bien Hay pocas maneras Pero de hacerlas mal Hay casi infinitas maneras Y sin embargo Todas le herran juntas Es un poco sospechoso Leandro Tú no estabas La semana pasada En la tertulia Estás hoy recién Como invitado No te voy a preguntar Cuál era tu pronóstico Si podemos aprovechar Para ir al análisis contigo ¿Cómo viste los resultados? Bueno Creo que Digamos El único elemento científico Y tomo las palabras Que decía María Es lo que nos dan las encuestas O en el caso de Gabriel Las vivencias personales En este caso Que él podía exhibir En función de haber participado En numerosas actividades partidarias No era mi caso No tenía mucha experiencia De digamos En este caso De haber visto La actividad política directa Claramente En función de lo que decían Las encuestas Y en función de los antecedentes De las encuestas Equivocaron mal Que era Insisto Nuestra Única referencia científica Llamémosle Sobre todo Particularmente Con el partido colorado Que siempre le dan hacia abajo Históricamente Le han dado hacia abajo Y esta vez Curiosamente Le dieron Hacia arriba Hacia arriba Y en el caso Pese a que el partido colorado Se quejaba Y sostenía que Exactamente Lo mataba Y no iba a ser mayor Que el que mostraban las encuestas Exactamente Porque También es verdad Que apareció por ahí Una encuesta Que creo que la hizo Luis Eduardo González Que hablaba De que había Ellos habían medido La participación ciudadana Y era muy Era muy superior Contrariamente A lo que ocurría Dentro de Blancos Y Frente Amplistas Que la gente Estaba participando menos A ellos les daba Que los colorados Estaban participando más Entonces dice Acá hay alguna señal Que debemos tener en cuenta Entonces Esos malos antecedentes De que siempre Le daban de menos Hacía presumir Que iba a ocurrir Una cosa Completamente distinta A la que Efectivamente ocurrió Y a propósito Del resultado Entonces Tu lectura ¿Cuál es? Yo creo que Por ejemplo La votación del Frente Amplio En general A mí me parece Que el Frente Amplio Hace una votación Extraordinaria Inesperada por todos Pero en realidad Inesperada No porque Digamos Por el mes anterior Llamemos ley Como explicaba María Por lo que habían sido Los antecedentes Cinco años atrás Si ustedes recuerdan Cuando la elección interna El Frente Amplio También había quedado Muy relegado Y puso toda la carne En el asador De cara a la elección nacional Y levantó muchísimo Y terminó ganando Como terminó ganando De alguna manera Ese proceso Se vuelve a dar En esta elección Nada más que Esa reacción Llega un poco más tarde Por eso creo que También No se alcanza A medir adecuadamente Esa es la sensación Que me queda Y además Un dato curioso Y simplemente Lo agrego Porque aún siendo Una votación muy buena En Montevideo Y Canelones Hay que tener en cuenta Que en Montevideo El Frente Amplio Baja En términos de voto Constante Respecto al 2005 Baja casi Con respecto a 2009 2009 Perdón Baja a más de 37.000 votos Lo cual Siendo el mayor Destrito electoral Donde el Frente Amplio Siempre se hizo fuerte Llama mala atención Esto quiere decir que Donde más ganó Fue en el interior Claramente Y particularmente En algunos departamentos Sobre eso quisiera decir algo Creo que Tan inesperada no es Es inesperada Con respecto a las encuestas Pero con respecto A lo que se cambió El nivel de vida La salida de la pobreza De la indigencia Yo diría que es lógica Lo que pasa es que Nos habíamos acostumbrado A pensar A través de un insistente Análisis semiótico Politológico Y no sé qué más Que la realidad No influía Que lo que influía En las campañas Y en realidad Creo que Al Frente Amplio Lo honra El haber mejorado En el interior Porque quiere decir Que hizo políticas Altamente inclusivas Y de poner en relieve Y de esmerarse Particularmente En la equidad Con el interior Con el territorio En general Incluyendo la expansión Universitaria Que eso no lo hace El Frente Lo hace la Universidad Pero ocurrió Durante este periodo Y está bien Yo creo que Le honra a un partido Apoyar aquellos lugares Donde tienen menos votantes Y no donde tiene más Es decir No es buscando Necesariamente Un rédito electoral Y si lo obtuvo Bueno Me parece que es justo Yo creo esto Yo creo Yo además Quiero contar una anécdota Porque me desafiaron A contarla Y es una anécdota Bien Además yo creo Que parte de la base Del respeto Todos lo saben Eso Pero yo primero Creo que acá Se expresó una base Material Es que El Uruguay está mejor Y la gente vive mejor Y hay Un montón de gente Que relaciona eso Con el gobierno Del Frente Amplio Más allá De lo que dicen Los medios Más allá De los discursos Políticos Más allá De los aciertos O desaciertos De campaña Que el Frente Amplio Los tuvo Más allá De su bajón De militancia Porque si el Frente Amplio Hubiera tenido Este nivel De militancia Hace dos meses O hace tres Ni hablar en los cuatro años Porque creo que Falta síntesis política En la sociedad Hubiera tenido Pero hay una base Material Que mejor Y que la gente Lo siente Y te lo dice Además El problema Es ir a escucharlo Es ir a escucharlo Y hablar con ellos Y van a ver A mí me tocó Yo estuve Por eso estoy Y así asoleado Porque el domingo También fue terrible Te filtraste Te pusiste fil No, terminé Me tocó En lo que es El seccional Manuel Liberof Que lleva el nombre De un compañero desaparecido El doctor Manuel Liberof Allí en la zona De Eucalerría Y Malvin Alto Para hacer Todas las cooperativas De vivienda Todavía estuve todo el día Llevamos más de Doscientas personas A votar Sin preguntarle A qué votaba A las siete De la tarde Se bajan De un ómnibus Que venía de Canelones Una mujer Y una muchachita Desesperada Mi hija Es la primera vez Que vota Yo recién salgo De mi trabajo Quiero que vote Por favor Nosotros le preguntamos A quién votaba Dijimos Vamos a ver Dónde vota señora Nos dio la dirección Votaba en el borro Porque la señora Votaba en el borro Era una proeza Llegar desde la cruz De Carrasco Hasta el borro Antes de que cerrara El circuito No cuentes A qué velocidad No Pero la niña Estaba emocionada Realmente La muchachita Nosotros le preguntamos Qué votaba Le agarramos El único auto Que teníamos disponible Y salimos presos Hacia el borro En un liceo En el medio del borro La muchachita llegó Y la madre En el auto Se puso a llorar Entonces le dijimos Señora se siente mal Le vamos a ver Hacía mucho calor Había venido Y me dijo No, miren Ustedes no me preguntaron Qué votaba No, obviamente La señora Después nos dijo Que votaba al frente No se va a acercar A un puesto frenteamplista Alguien que no vota al frente Entonces me dijo Yo soy trabajadora doméstica Es la primera vez Que mi hija vota Y me dijo Mamá Yo quiero votar Lo que votas vos Porque yo le conté Y sé que en mi casa Mis patrones Que son buena gente Y que me tratan muy bien Pero ellos votan El partido nacional Y me encercaron la lista Y yo les dije ¿Saben qué? Nunca estuve mejor Que ahora Con el frente amplio Y yo entiendo Y respeto Que ustedes voten Al partido nacional Y me parece muy bien Pero yo tengo Que votar a mi gente No votó la mil uno Esa señora No era No era mil uno Yo lo que digo Es que Esa conciencia De miles De miles de personas De miles Demostró Que es bastante inmune A los mensajes Catastróficos A Gorero Que no dio El partido nacional Que daba Todos los medios En realidad No fue Yo no estoy acusando El partido nacional El partido nacional Hice una campaña Que no fue en general De mucha crítica Yo lo que digo Es que eso se expresó Hay una base material En miles de personas Que su vida Cambió para bien Y eso se expresa En la votación No hay otra manera De explicarlo No hay campaña Que arregle eso No la hay ¿Y cómo fue eso De que te desafiaron A que contaras Porque ella me decía Esta es una historia Que a nadie le importa Y yo le dije No, mire señora A mí sí me importa Porque creo que es un resumen De la campaña electoral Mucho mejor Que el que yo puedo hacer Infinitamente mejor Porque expresa Por qué votó La gente Porque ya votaba Obviamente la 609 Del Pepe Mujica Después salió Muy contenta con eso Pero lo que digo Es que al margen De eso realmente Yo no digo que A ver Termino con esto La campaña electoral Es un proceso complejo Donde la gente decide Por infinitos motivos Y es una síntesis De toda la sociedad No estoy diciendo Que esto hizo Que el Frente Amplio Tocara el 47.8 Lo que sí digo Es que hay miles Que piensan así Y que por eso votaron Y eso es un dato Nada mejor De la realidad Yo como espero Que tengamos Muchos más vueltas Para seguir hablando Quiero digamos Enfocarme un poco Al análisis Que hacía Masarovic Gabriel En el sentido De que Por ejemplo Yo cuando hice Me senté con mi modelo Lo tengo aquí Porque Me armé el modelo La hoja más grande Si la hoja más grande Porque esto No es culpa mía Es una publicación Del Frente Que tiene este tamaño Entonces Tuve que imprimir Dos páginas Y después empalmarlas Por eso te equivocaste No No me equivoqué No me equivoqué Yo Yo me comí La pastilla De la militancia Frente Amplista Que es posible Que en el último mes Anduviera volando Tuve esa sensación Por lo menos En lo que fue La convocatoria brutal Del acto Del jueves de noche Pero yo había trabajado Con dos variables De caída de militancia Que era Elecciones internas Al final del segundo año De Tabaré Vázquez 12 de noviembre del 2006 Que eran del sistema Voluntarias Y elecciones internas De mayo del 2012 Por el mismo sistema Pero en este caso Además Para elegir Presidente del Frente Con unos cambios Que se habían operado En las reglas de juego Con ese material A nivel nacional El Frente había caído Del 2006 Pleno gobierno de Tabaré 222 mil votantes A 140 mil Eso es decir Que había caído Un 37% De militantes Que fueron a votar Voluntariamente En la ocasión Que los convocaban Para cosas importantes La otra Era el cuento De que Los frentistas No les interesaban Las elecciones internas Pero comparé Junio del 2009 Con junio del 2014 En la que Pepe Mujica Le ganó a Astori Y a Carambula Con la que Tabaré Le ganó a Astori No En la que Tabaré Le ganó a Constanza Ah Comparé Comparé la de este año Con la de hace Tres años Ahí Ahí fue Exactamente lo mismo De 430 mil Participantes Que votaron O a Pepe O a Danilo O a Gonzalo O a Marcos Carambula Se pasó A opción Tabaré Vázquez Moreira Que alguien diría Bueno pero era Más de Bueno no importa Los de Moreira Miletaron mucho Generaron digamos Un efecto que hoy Le permite tener La banca Y cayó También 35% De 430 mil A 301 mil Es decir Que trabajé Esa idea Y las bajas Más grandes Eran en Montevideo Y en Canelones También cosa que Se notó Que era así Y yo Le puse En realidad Lo que le puse Es coeficiente de Baja De 0.9 De digamos No lo que estoy Diciendo es El Frente No tiene militancia O no tenía Militancia Durante todo el año Y eso Puede haber influido En como venían Las encuestas Logró Retomar el empuje En el final Pero lo que otro Que es clarísimo Es que el perfil De los votantes Del Frente Ha cambiado mucho Y en ese sentido Las viejas Y los viejos Votan al Frente Cosa que antes No ocurría Leandro No yo insisto Con algo que me parece Relevante Si uno observa Los números El Frente Amplio Vota prácticamente igual En términos generales Que hace 5 años Se supone que pierde Voto por izquierda Porque ahora Hay representantes Y digamos De Asamblea Popular En el Parlamento El Peri estuvo A punto de llegar Se supone que Esos son votos Que pierde El Frente Amplio Pero Si retiene El mismo volumen De votos De 5 años atrás Quiere decir que Creció en base De los partidos Tradicionales Básicamente Teniendo en cuenta Que también Creció El Partido Independiente Y me parece Que por ahí Viene la explicación También del interior Donde Claramente Ganan bastiones Como Por ejemplo Como Cerro Largo Históricamente Bastión Blanco Gana Digo respecto De 5 años atrás Para no irme más Para atrás Gana también En Artigas y Rivera Departamentos Más bien colorados No Siempre gana A nivel nacional Gana el Partido Nacional En las elecciones nacionales Gana el Partido Nacional Estoy pensando en la referencia Por el lado de Intendencia En realidad El Partido Colorado Lo que tiene Es que hace Desde el 2004 A nivel nacional No gana Ningún departamento Ganan Frente Amplistas Y Y blancos Entonces se da Este escenario Donde hay 14 departamentos Donde gana el Frente Amplio Y 5 Es en 5 departamentos Donde gana el Partido Nacional Y apunto más Algo dijo Gabriel Yo estaba mirando un poco Las cifras En Tacuarembó Se arrima mucho Al primer lugar En Salto Saca 4.000 votos Más que el Partido Nacional O sea que Allí hay una Una Más allá de que no haya Por ahí alcanzado El primer lugar No en el caso de Salto Pero si en el caso de Tacuarembó Hay un crecimiento importante Y por ahí Me parece que Que explica un poco Las dos cosas El crecimiento del Frente Amplio Pero y a su vez ¿Y a su vez por qué Se dan esos crecimientos En esos departamentos? Por ejemplo Has hecho un análisis De las causas Estamos muy en caliente Pero Me da la sensación que Las razones que invocaban Gabriel y María ¿Te convencen? Yo comparto que O mejor dicho Yo creo que Las elecciones No se ganan En una campaña electoral Se pueden perder En una campaña electoral Pero las elecciones Reflejan El trabajo De varios años El trabajo político Me refiero Más allá de quien Tiene la opción De ejercer el gobierno Obviamente Tiene mucho más posibilidades De incidencia En la vida de la gente Que los demás Pero creo que Es un poco eso La incidencia de política Que la gente sintió Cercana Como decía Gabriel Para Digamos Respaldar una opción De gobierno Que en otro momento No lo había hecho Y en el caso Del Partido Colorado Y su caída No te voy a pedir a ti Que hagas El análisis De esa performance Pero estamos hablando De números muy fuertes Una caída De cuatro puntos ¿No? De 17 a 13 Sí Yo en realidad Políticamente Obviamente que esto Lo tiene que hacer El Partido Colorado Tiene que hacer Pero por lo menos Empezar a hacer Algún apunte Procesar su Digamos Su análisis Su evaluación Desde el punto de vista Comunicacional Incluso Yo al integrarme En un equipo Haber estado integrando En un equipo Queda hasta mal Que yo diga En título personal Algo Que todavía no conversé Con quienes trabajaron Conmigo Yo creo que Nunca hay un factor solo Ni en el éxito Ni en la derrota Capaz que es lo que digo De Pedro Grullo Pero me parece Que son varios factores Los que están incidiendo En el comportamiento Tanto del Partido Colorado Como del Partido Nacional Como del Frente Amplio Y aún Del Partido Independiente Que me parece Que encontró Un callejón Que no lo ocupó nadie Y que de ahí Saca su rédito Porque Si uno veía La campaña de Mieres Era el único Que criticaba Realmente A las demás opciones Políticas Que criticaba Con dureza A blancos Colorados Y a Frente Amplista Encontró ese callejón Porque los blancos Por la positiva No criticaban A Pedro Le cuesta Digamos El tema Ser crítico Nació a la vida política Con aquella Vamos a frase Nos gusta ser de propuesta Y no de protesta Entonces Es como que Le cuesta un poco El tema de la crítica Y además Claramente Si uno repasa La campaña No fue una campaña crítica Hacia el gobierno Una crítica fuerte Pero si Criticó a la calle Pou Y hay quienes dicen Dentro del partido nacional No le salió bien la jugada Seguramente Nos perjudicamos los dos Dicen En el partido nacional Seguramente Eso es lo que dicen Efectivamente Y seguramente Estén basados En encuestas Alguien tiene que medir Esas cosas Pero Yo creo que La crítica En realidad Fue mucho más crítico En esos términos Fue mucho más crítico Con el frente amplio Que con el partido nacional Clarísimamente Acá estamos hablando De dos episodios Si se quiere menores Una frase De Luis Alberto Perdón De Luis Lacalle Pou Respecto a la Al tema De las cárceles Y el descongestionamiento Carcelario Y después Algunos temitas Otro temita más Que no eran temas sustantivos La historia de Cautiño Que fue bastante No, pero tuvo la crítica A la falta de experiencia De Lacalle Pou Está bien, pero eso es un valor No es una crítica Es una comprobación Lo dijo el propio Lacalle Pou Yo tengo experiencia parlamentaria Como diputado Es una realidad Y me parece que Es legítimo Que los candidatos digan Yo soy rubio De ojos celestes Y vos sos morocho De ojos oscuros No quiere decir Que vos seas feo Y yo sea lindo Simplemente son realidades Me parece que pasaba Más que nada por ahí Seguimos Estamos con María Simón Con Gabriel Mazzarovic Con Conrado Hughes Y como invitado Leandro Pauletti Queremos avanzar un poco No quedarnos solo Con el comentario O el análisis Del resultado Pero claro Es tan grande Es el primer objetivo Que nos trazamos Que nos va a llevar Algún minuto más Dos o tres puntas Por ejemplo A propósito de De cómo votó El Frente Amplio El hecho de que mantiene El apoyo De hace cinco años A propósito Por ejemplo De lo bien que votó En el interior Aparecen consideraciones Como esta Desde la audiencia Dice Ricardo Perdón Sostener que el cambio En el interior del país En los últimos diez años En mérito del Frente Amplio Es ignorar dos causas principales De tal transformación Uno El boom de precios De las commodities Y las políticas kirchneres Kirchneristas Que trajeron Agricultores argentinos Y tecnología agrícola A Uruguay El Frente Amplio Acompañó Pero no es Ni de lejos El artífice exclusivo De tal cambio Como algunos pretenden Al César Lo que es el César Y a Dios Lo que es de Dios ¿Qué dicen ustedes sobre Mirá Yo del interior Quería decir algo más Porque yo fui bastante Al interior Fui mucho al interior Con los centros MEC Con las fábricas de cultura Con las usinas culturales Con inauguraciones de teatros O de cine teatros Que se recuperaron Como en Bella Unión En Artigas En Tomás Gómez En Zoro Y yo Incluso Había compañeros Frente Amplistas Que nos criticaban Un poco Nos decían O a veces mucho Nos decían Bueno, pero ustedes Dejan que el intendente Se apropie Hacen estas cosas Con la intendencia Y la intendencia No frente a Amplistas Se apropie Y ellos Mirá Que se apropie Si es para bien De los ciudadanos Y esto va a funcionar Y realmente la gente Lo precisa Y tuvimos la alegría De que la gente Empezó a pedir Centros MEC Donde no lo sabía Y las otras cosas también Empezó a pedir Donde no había Y eso es lo que muestra Un cambio Que es irreversible Más allá De quien esté En el gobierno Tú estás hablando En ese caso De medidas De políticas Políticas orientadas Que no están Vinculadas estrictamente Con el gran fenómeno Transformador del interior Que ha sido el agro Claro Otro tipo de decisiones Otro tipo de decisiones También la instalación Universitaria En el interior Que la universidad Es autónoma Ya sé que no es el gobierno Que la hace Y lo digo Son cosas que han pasado En estos años Y yo creo que La gran sorpresa Y lo que no podemos entender Y lo que las encuestadoras No pudieron prever Es que los electores Se porten racionalmente Y no sean unos analistas Semióticos Sino que analicen Lo que les pasó Connie, tú ibas a decir Algo de este tema Sí, de este tema Este, digamos Otro ángulo Es lo que decía El oyente Pero complementándolo Que es El gobierno Frente Amplista En el tema De políticas agropecuarias Tuvo el mejor Ministro de Ganadería De los últimos tiempos Por mucho tiempo Analizado El ingeniero Tabaré Aguirre Hombre salteño Y productor agropecuario Tuvo una gestión En mi opinión Brillante Yo tengo Digamos Me comprende La general Era él Porque viajé Al exterior En algunas gestiones Para terminar El proceso De la entrada De los cítricos A los Estados Unidos Pero Hizo eso Fue muy generoso En acompañar A los empresarios Que vinieron Uruguayos Y los argentinos Que trajeron El paquete Tecnológico De la soja Tuvo buena suerte Y eso También es Legítimo Pero además No impulsó Ninguna medida En contra del agro Y eso Terminó Cosechan Y tampoco En beneficio personal Porque no se puso En la lista El Senado Del MPP Cosa que sí Se puso El canciller Bueno Consiguió El canciller Inmerecidamente Entonces Me parece Muy importante Cuando se haga El análisis Que vean Que todas Las políticas Agropecuarias Que el país Tuvo en este periodo Y que dieron Muy buenos resultados No eran las que Tradicionalmente Se expresaban En los planteos Del Frente Amplio De hace 25 años ¿Tú ibas a decir algo? Gabriel Sobre esto Sí, solo En el interior Yo creo que Obviamente Uno de los cambios En el agropecuario Pero en el interior No se agota En la cuestión Agropecuario O sea Ha habido una inversión En centro educativo Universitario Y de secundaria Y de la escuela Impresionante Están electrificadas Todas las escuelas rurales Está electrificado Se termina La electrificación rural De 100% De todo el país Está la fibra óptica Están los planes Del MIDE Y está una cosa La instalación De la universidad Y el crecimiento De la industrialización En el agro Y en el interior Ha generado Un crecimiento histórico Como nunca En la historia Del movimiento sindical En el interior Y del trabajo De la ocupación Y del movimiento sindical Y del movimiento estudiantil Hoy hay 14 de agosto En todo el país Yo sé que los medios No lo registran Pero pasan Y hubo comisión De no a la baja En todo el país Y hay movimiento sindical Con locales abiertos Que antes eran solo Los funcionarios públicos De la industria privada En todo el país Y hoy Nunca hubo tanto exacto De primero de mayo Como hay ahora En pueblos innotos Del Uruguay Y eso es un cambio cultural Y político Que termina Pasando lo que pasa Es así Leandro Tú tenías más apuntes A propósito De la votación Del partido colorado Sí, tengo Dos apuntes Que creo que pueden ser Ilustrativos Interesantes Por un lado Antes de ir al detalle De donde veo O donde se registra La mayor caída Yo tomé nota De los gastos de campaña Que declararon los partidos Ante la corte electoral A partir de lo cual Hice un pequeño número Respecto a la cantidad De votos obtenidos Entonces ahí me da Un coeficiente Que estoy seguro Que a Conrado Le va a gustar El del Frente Amplio Fue el voto más caro Costó 8 dólares con 11 El partido nacional 7 con 26 El partido gobernador Fue el voto más barato 7 con 02 Estoy hablando En dólares Y el partido independiente Que en realidad Fue el más caro de todos A pesar de que El que declaró menos Que votó Al orden de 9 dólares Con 86 Por voto Les recuerdo Que de acuerdo A la ley De partidos políticos Son 87 unidades Indexadas Algo así como 10 dólares con 58 Lo que paga La corte electoral Por cada voto Simplemente como Fue rentable La inversión Ahorraron Estamos hablando De mucho gasto En la campaña electoral Fíjense que El Frente Amplio Declaró 9 millones De dólares Previamente Ahora viene La rendición de cuentas El partido nacional 5 millones 200 mil dólares El partido cobrado 2 millones 100 mil Y 700 mil dólares El partido independiente Simplemente para Para mencionar Cuatro De ahí que salen Estos coeficientes Y después decía Respecto de La importancia Que ha tenido Montevideo El 68% Del crecimiento Que tuvo El partido Nacional Es Montevideo Que sí que En el interior El partido Nacional Tuvo problemas Y en el caso Del partido Colorado La caída Al Montevideo Es de casi 42 mil votos Hasta ahora Lo cual explica Solo el 45% De la caída ¿Me explico? Montevideo y Canelones Explican El 55% De la caída Del partido Colorado Solo Y después Si uno mira El resto Está en el interior Claro El resto Está en el interior Y además Particularmente En los distritos Electorales Más alto Porque salvo En dos departamentos Bajan todos Suben Rivera Hasta ahora 191 votos Suben Salto El único lugar Del país Donde queda Segundo En 670 votos Pero después Bajan Colonia Casi 7 mil votos Bajan Soriano Casi 5 mil votos Que es un distrito Electoral Más bien chico Lo cual La caída La sustantiva Y este Bajan Maldonado A pesar de que Maldonado Vota el 17% Mucho más Que la media Que la media Pero baja también 4 mil 551 votos Con un destacado Dirigente de Vamos Uruguay ¿No? Si Germán Carlos Fue el que Obstuvo la banca Pero Es decir Si bien pierde En todos lados Comete el pecado De perder más Donde más votos hay Creo que por ahí Viene el asunto Estamos en Tertulia Catarsis Estamos con Gabriel Mazarovich María Simón Conrado Hughes Y como invitado Leandro Paule Seguimos revisando Los resultados De las elecciones Del domingo pasado Por ahora estamos En esa etapa En el diagnóstico Y casi casi Decía yo Sobre el partido Nacional Y su performance No ha habido Consideraciones El partido Nacional Obtiene Ustedes Ya lo saben De memoria Es un número Que ha trillado Mucho Todo el conjunto De medios De comunicación 30,9% 30,9% O sea que En comparación Con 5 años Antes Lo que hay Es un ascenso De 2 puntos Porque La calle Padre Había votado 29%, 0,7% Entonces ¿Qué dicen ustedes Sobre este Este partido Y su votación? Yo creo que fue Muy bueno Como señala Leandro Hubo un repunte Importante Y significativo En Montevideo Y en Canelones Pero además Se repartió Muy parecido A lo que había sido Después En las bancas Digamos Como la vez pasada El partido Tenía 9 senadores Y ahora subió a 10 Entonces Apareció El primer fenómeno Digamos De desproporción Porque estaban 5 a 4 Y ahora Se quedó Todo 6 Y Alianza Nacional 4 O sea que Se despegó un poquito Pero la votación La votación La votación fue excelente El fenómeno La calle Pou Se esperaba No daba la idea De que el partido Tenía que crecer más No Los que estábamos Optimistas Inducidos por muchas razones Que no vienen al caso Esperábamos Fabuloso votación 34 Sacamos 31 Las encuestas Nos daban 32 Nadie nos dio 34 Yo solo di 34 O sea No estuvimos Ni lejos de lo previsto Ni Digamos Yo creí Sigo creyendo Que la figura De la calle Pou Tiene en la proyección Nacional Una perspectiva Extraordinaria ¿Los demás Que dicen? Yo creo Primero Había una Realmente Había Si uno miraba La campaña Y miraba las encuestas La sensación Era que se iban a comer A los niños crudos Esa era la verdad Digo Y era Inclusive Era lo que estaban Esperando En el anuncio De las encuestadoras Este Planteada Algunas Incluso Lo llegaban a decir En la tarde Sin ningún asidero Porque uno lo miraba ¿De qué estás hablando? ¿Qué es lo que se hacía en la tarde? Y en la tarde Habían circulado rumores De boca de urna De 34 y 35% Para el Partido Nacional Y uno decía ¿Dónde están haciendo las encuestas? ¿En Saturno? ¿Dónde están haciendo las encuestas? Era una de las preguntas De lo que vos Porque uno Caminaba a la calle Y Le mandaban video Y datos del interior Y vos decías ¿Pero y de dónde están sacando estos datos? Lo están haciendo en la casa de los Lama La encuesta No sé Entonces Claro El tema era Claro A mí en Fernández Crespo Y Asunción Me daba 60% El Partido Comunista Y era bárbaro Pero ¿De qué sirve? Yo lo que Lo que Lo que digo es que Bueno, pero el tema En este momento No, pero me parece Que se había generado Creo que votó Lo que tiene el Partido Nacional Hoy En la sociedad Y que es lo que había Lo que pasa Que se había generado Una sobreexpectativa Que incluía un desastre electoral Y una pérdida electoral ¿Solido? Sobre este tema Leandro Yo creo que acá Me parece que La expectativa previa Era que el Partido Nacional Iba a votar más Obviamente También el Partido Colorado Eso Va de suyo Lo que Me parece acá Que vuelve a repetirse Una historia De hace Algunos años O por lo menos Un par de elecciones Como una estrategia De polarización equivocada Que Lleva A que Anticipar El ballotage Favorece al Frente Amplio ¿Por qué? Porque me parece a mí Que hay un determinado Elector Que no vota El Partido Nacional Y entonces Creo que por ahí Le fija un techo A esa polarización Previa Y es lo que hace Que de repente Este Digamos Se repita Un escenario Parecido A lo que fue La Rañaga Tabaré Vázquez Hace 10 años De todos modos En aquella ocasión La Rañaga Votó más arriba ¿No? Votó mucho más arriba La Rañaga Mucho más abajo El Partido Colorado Y además ganó Primera vuelta El Frente Con mayoría parlamentaria De 52 ¿Hubo quienes promovieron Una visión De Este Pues Polarización Polarización Ya anticipada ¿Quién promovió eso? No, pero se fue dando Por la vida de los hechos Y por los medios amigos ¿No? Los medios amigos Que también juegan Claramente ¿No? Uno fue periodista Sabe que tiene que atender La demanda De los lectores Y si hay muchos lectores Del Frente Amplio Y uno tiene un producto Un diario O lo que fuera Tiene que atender Su demanda De hecho Va viendo las encuestas Y va haciendo La polarización En el medio también Esa es clara ¿Pero del lado Partido Nacional También se trabajó En esa dirección? Yo creo que sí Yo creo que sí El diario del país Claramente hizo una Antrategia de polarización Claramente El domingo anterior De la elección Existían dos partidos En Uruguay El diario del país No metió una sola línea De los demás partidos Y capaz que fue casualidad Yo estoy simplemente Dando un dato De la realidad María Sobre la votación Del partido nacional El diario del país Y el observador Y algunos otros Sí efectivamente Polarizaron Pero inclinaban Su peso Decididamente Es el partido nacional Sobre el Frente Amplio Siempre daban Datos negativos Los jóvenes Ya no votan En tal lado Se vota menos Etcétera Yo insisto En que La sorpresa Es que los electores Se hayan portado Racionalmente Y creo que tenemos Que hacer un poco De autocrítica En el sentido De que Yo creo que yo no Pero mucha gente Tiene una fuerte Tendencia a pensar En lo que desea Es decir A confundir sus deseos Con la realidad Lo que le dicen Wishing Thinking Está más extendido De lo que uno cree Sobre la votación De partido nacional Que es lo que tú propones La conclusión mía Es que creció muy poco Se lo veía Como un partido nacional Que se había adueñado De la etiqueta Renovación Que era una palabra Nada más Era una palabra vacía Pero que metía Metía cierto entusiasmo Cierta Cierta visión Que no coincidía Con la realidad Pero muchos esperaban Que se superpusiera La realidad O que le ganara La realidad Y más o menos El partido nacional Mantiene su votación La aumentó dos puntos Dijiste Bueno, es más o menos La misma que tuvo La calle Herrera En su momento Y me parece también Que el herrerismo A pesar de De que las cosas Uno las ve A veces un poco Desdibujadas Pero hay diferencias Entre el herrerismo Y Alianza Nacional Que el herrerismo Atrae menos A votantes De otros partidos Que no son Del partido nacional Con lo cual Su panorama Para un balotaje Es menos bueno Que si el candidato Fuera de Alianza Nacional A mi juicio La calle Pong No es O no se presenta Como un hombre Del herrerismo De hecho Ha conformado Su propio espacio Político Pero es Y es percibido Como lo que es Tengo un dato Interesante Tengo un dato Interesante ¿Quiénes son Los cinco Más grandes Dirigentes políticos Del Uruguay Después de las elecciones Del domingo Tomando los datos Completos de la corte Son cinco El número uno Es la calle Pou Tuvo 364 mil votos El número uno Estaba de Vázquez No, 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 no No se tiró Digo, estaba tirándose A la presidencia Estoy hablando De Son Los votos de Vázquez Son el resultado De los votos De una cantidad de gente Entonces Está fuera de concurso No es Estoy pensando Estoy pensando No, no, no Los dirigentes políticos Dirigentes políticos Que están en grupos políticos Que tienen gente Que los sigue a ellos Porque Taba de Vázquez No tiene ninguno No tiene ni partido Se fue del Partido Socialista No Es otra cosa Perdón Es el Taba de Vázquez Es el tótem Que el frentismo encontró Para ir a las elecciones Es otra cosa Los dirigentes políticos Los dirigentes políticos son Primero La Calle Pau 364 mil Segundo José Mujica 350 mil Tercero Jorge Lallerañaga 290 mil Cuarto Danilo Astori 200 mil 100 mil Abajo Y quinto Pedro Bordaberri 190 mil Esos cinco dirigentes políticos Tienen sobre sus espaldas 1 millón 400 mil votos De 2 millones 200 Que votaron el domingo Y son el 62% Del 62% Del electorado nacional Ahora Dos de ellos Van a empezar En el Senado Con 80 y 75 años Y los otros tres Van a empezar con 42 59 y 55 Entonces ¿Quién tiene futuro En la política En el Uruguay Cuando estos señores Alcancen Los efectos De la biología Ya veremos Yo creo que hay Un gran pronóstico Para los partidos De centro derecha En el Uruguay